¡Suscríbete al canal! Un evento clásico dentro de lo que es la comunidad y la familia de San Rafael. Como siempre decimos apostamos a que la familia comparta junto con los jóvenes y los adolescentes esta visión, la visión que tienen estos mismos. Vamos a tener más de 30 carros participando, tanto en alegórico, jocoso como en categoría especial. Los mismos van a participar por premios en efectivo como todos los años y el recorrido va a ser igual al del año pasado, así que queremos también avisarle a los vecinos que van a estar a partir de las 15 horas concentrándose los carros en Avenida Libertador y Barcala hacia Libertad y el recorrido va a iniciar desde Libertador y Barcala hasta Calle San Martín y Luzuriaga. El mismo recorrido en recto que hicimos el año pasado, el escenario va a estar ubicado sobre Calle Mitre y va a comenzar a ser armado a partir del sábado en la mañana, o sea que a partir del sábado se van a empezar las estructuras y todo y se va a producir el corte de calle de Avenida Mitre. Solamente de Avenida Mitre, el resto de las calles se va a poder circular hasta el día domingo a partir de las 15 horas que se va a empezar a armar todo esto. Hay que agradecer a las instituciones que participan dentro de lo que es la organización del evento, tanto Defensa Civil, Policía de Mendoza, trabajando con la seguridad, bomberos, también a las áreas del municipio, tanto administrativas como áreas aledañas, como Dirección de Cultura, todo lo que es Hacienda, Secretaría de Gobierno, porque esto es un trabajo, como siempre decimos en estos eventos grandes, es un trabajo de todo el municipio y un trabajo de equipo, que apuesta a que los jóvenes tengan su momento de expresión, puedan competir y aparte seguir terminar celebrando lo que fue el mes del estudiante, lo que fue el mes de septiembre, en esta nueva fecha, en esta nueva fiesta de los estudiantes. ¡Gracias!